Aquí la Claudia, Ica, de Florence, Ica. Y aquí Ángela, Ica, de Paco, de Paco. Y eso que no he bebido. No, lo que pasa es que el problema lo tenía en los padres. Aquí va Julio. A ver Julio, la Gloria, Linsa, la señora Pepa, Carmen, Marta, Juan y tus hijos. Durmiendo ya, no al aguantando. Eso es lo que ya le pasa. Aquí tenemos a Silvia. Buenas. Feliz año, ¿eh? Feliz año. Ángeles. Feliz año. Chin, chin, que esperemos que cambie la suerte, que sea mejor. Bueno, a ver quién tiene el número de la cesta. Eso, quién tiene el número. ¿Quién tiene el número? ¿Quién? Valeria. ¿Dónde está la Valeria? Ana. Hola. Feliz año. Valvín. Hola. ¿Qué tal? Hola. Sí, Quiño. Muy de maravilla aquí, ¿eh? Luis Mael. Aquí que nos van a animar la noche un ratito. ¿O no? Eso sí, no se duerme. 31 del 12. Vale, ya. Aquí está. Es el cierre de casa. ¿Cuál? Sí, señora Cajera. Sí, es agua del 12. 31, 31. Te lo limpio, ¿no? Te lo limpio. Katia. 31, dicho la Cajera. 31. 31. Es noche vieja. No, no, claro. Angélica. O 131. Y Lorenz. O 131. Ajá, venga. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Bravo, bravo. O cerrar el año. Antonio. Hola. Guau. Vale. No, 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 no. Torre el façador, el caipirinha. Me gusta que esas con no. De nada. ¿Se ha empezado? ¡Ah, juan! Chau, pañita. Me encanta, vieja. Me gusta, nieto. Me gusta, vieja. Me gusta, vieja. Me gusta, vieja. Me gusta, vieja. Sí, me gusta, vieja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música